hola qué tal sean todos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy gustin gómez para quienes no me conocen en esta oportunidad voy a salir un poquito del protocolo de los vídeos que yo he venido realizando y es que desde hace un tiempo cuando yo empecé a este proyecto la idea que yo tenía era simplemente sacar mi celular de esta manera de esta manera y comenzar a bloquear y a medida que pasó el tiempo digamos que me tocó invertir un poquito más en la calidad del vídeo y en la calidad de la imagen que estoy proyectando seguramente se estarán dando cuenta de que hay algo muy distinto de este vídeo a otros que yo he hecho en la manera en la que está comenzando es lo que te voy a contar bueno señores bienvenido a vallapascua la ciudad que está compitiendo con zaraza en el huarico y con el sur y a nivel nacional en calor y eso que son nada más las 10 de la mañana eso es un ruido de fondo ya les estaré diciendo algunas cosas cuando empecé este canal esto era lo que yo iba a hacer de un momento no me complique tanto por eso dije voy a comprar un buen teléfono que estabilice y que yo lo pueda sostener pero a medida que fueron pasando algunas cosas fueron saliendo algunas entrevistas y también este teléfono tiene una particularidad que estabiliza la imagen de la cámara frontal sin embargo tiene un factor recorte ahorita no tiene activada la estabilización por lo que me veo obligado en aquel momento cuando hice este vídeo sale sale el vídeo del centro comercial más popular de vallapascua y yo he decidido hacer una primera inversión la primera inversión que hice fue en esto un trípode selfie stick lo cual me permite ampliar la imagen y mostrar todo lo que hay detrás de mí este trae un botón que casi yo no lo uso porque es una pila y que vale como 4 dólares pero me ha sacado mucho la pata del barco la verdad que el problema que contra le veo yo a esto el contra que le veo en que nada más me permite grabar vídeos en horizontal aunque yo pudiera colocarlo así para algún vídeo vertical esto no está a la larga digamos que lo va a dañar pues es sabido de que hay algunos de estos a los cuales me puede girar la pantalla y grabar vídeos en vertical sigue para algo aún no se dio la cosa luego de eso me di cuenta de que en algunas ocasiones que quería yo entrevistar a alguien ya que donde entramos con la parte del ruido y por esa razón empecé con este vídeo así es la parte de qué tan bien o qué tan mal se escuchaba el audio entonces pase a comprar esto un micrófono de balita inalámbrico que se coloca aquí en la parte de en la parte de la camisa y te perdió de alguna manera usarlo como micrófono y él y pasárselo a la otra persona sin embargo me ha aliviado me ha aliviado un montón este tipo de cosas tanto así que recientemente conseguí algunos trabajos dinero extra y prácticamente el canal me ha servido para que yo pueda mucha gente me conozca y que esa gente se interese por la manera en la que yo edito en la manera en la que yo haga grabo y creo el contenido y lo subo a mi red social de youtube que sería prácticamente un extremismo y bueno también qué pasa con el asunto de que decía de esto si yo quería si yo quisiera grabar una historia o algo para para instagram o tiktok que bien poco me limito el asunto de de la dirección en la que tiene ahí es donde entra algo que ya les voy a mostrar y bueno señores ahora sí corregí el problema del audio ya con el micrófono de la balidad esto el micrófono de la balidad vino por el asunto de que yo necesitaba digamos más calidad en la parte del audio y también anular el ruido exterior como se dieron cuenta en el recurso de este vídeo cada vez que pasa una moto por allá un carro o un avión si pasan aviones por encima de la casa el micrófono nativo del celular capta todo ese ruido y es algo que a lo mejor a mí no me molesta para cada vez pasar una moto y no sé ni creo yo que no lo captó este micrófono cuando empecé a sacar el vídeo de la entrevista hay quien eso me condujo a otras cosas a muchas cosas una ramificación de eventos por ejemplo el vídeo del negro llanes que me permitió conseguir de alguna manera trabajar para él y otros artistas en el camino a raíz del vídeo de la chica clip esa noche si no se vio en cámara pero si pasaron muchas cosas conocí personas y muchos de ellos me las llevo con ellos me la llevo excelente qué sucede en el transcurso del tiempo volviendo con el compañero el negro llanes un saludo se dio la oportunidad de grabar contenido de reels para redes sociales y si ustedes saben muy bien en la parte de instagram se maneja más que todo en vertical y también otra 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 limitación que con la que me encontraba era que a veces no tenía buena iluminación o si me tocaba grabar de noche como la el segundo y tercer acto del vídeo de la chica clic tiende tiende a pasar de que a veces se pierde como que un poquito la el balance el brillo y digamos que la imagen no queda tan también pues todo eso hasta aquí a raíz de mis trabajos que indirectamente youtube aunque no estoy monetizando por youtube me vino dando la oportunidad de conseguir realizar este tipo de trabajos bueno algo que siempre me han dicho es que siempre inviertas en la calidad de la imagen y lo segundo es invertir en la iluminación y bueno y es que lo más reciente que compré fue la conocida la muy famosa la muy el muy llamado aro de luz que me permite este aro de luz bueno aparte de que viene con un trípode que abarca cerca de dos metros cosa que este amiguito no lo puede hacer aparte de que el soporte del teléfono me permite girar la me permite girarlo a la el formato vertical viene una excelente lámpara la cual se habrán notado ha hecho una gran mejora en este vídeo ustedes se preguntarán ajá qué razones te motivaron a comprar test de la luz la verdad es que yo no tuve varias oportunidades para comprar pero digamos que no quería comprármelo por él porque yo soy una persona que me gusta mucho la portabilidad me gusta que los equipos míos quepan en un estuche algo pequeño y que yo pueda movilizarme sin necesidad de estar cargando un bolso y que pues y que tenga que estar como por ejemplo como un músico con un guitarrista que tiene que andar con su instrumento para arriba abajo que abarca como este espacio ese en el caso mediano imagínate a las personas que tocan aromas que tienen que llevar su tremendo instrumento a juro tienes que pagar taxi y carro bueno volviendo al tema hubo muchas razones por las cuales me decidí comprar este aro y cambiar de opinión y es debido a que hay trabajos que me han estado viniendo que me han estado saliendo y algo que siempre exige el tipo de gente o este tipo de clientes es que se vea bien que se vea de buena calidad para que claro para justificar lo que están pagando pues es obvio aparte de eso hay varios artistas que digamos que les ha gustado mi trabajo les ha gustado lo que he venido haciendo aparte de los artistas de la música llanera o sea no solamente esto está limitado al coro pop porque como ustedes saben yo soy de vallera pascua la ciudad más propiedad del barco y el estado más un criollito es aquí el estado llanero pues y esto se debe a que de alguna u otra manera lo que he venido haciendo ha estado bien ha estado excelente y ha gustado al público ya les estaré mostrando cómo es bueno aquí están viendo mi pequeño mi no tan pequeño aro de luz no es muy grande si coloco mi mano aquí verán que no abarca mucho espacio este algo que una particularidad que le busqué fue que tuviese la habilidad de cambiar de colores esto ya que como les decía hay artistas músicos cantantes que se han interesado en en lo mío y digamos que se vienen cositas buenas cositas que no van a ver por este canal pero que si ustedes sigue ministra que por cierto les recomiendo que siga me están ahí estaré subiendo cosas de los trabajos que estoy haciendo porque la redundancia y de y cuando salga algún proyecto yo estaré subiendo el link por ahí bueno otra cosa que acabo de inventar no sé si ustedes les ha pasado de que lo que quieren usar es nada más esta parte de aquí bueno si tú si el soporte de tu aro es una rosca o sea una tuerca y la parte de abajo es un tornillo felicidades te ganaste la lotería simplemente tú lo que haces es desatornillas la parte de arriba desatornillas el aro quitas el aro y vuelves a enroscar sin embargo no sé si son todos los aros vienen así o si yo fui el único salado con eso a mí no me pasa a mí las dos piezas son tornillos y bueno yo no sé mucho de mecánica pero algo que sí he aprendido es que rodeado de tantos mecánicos es que tornillo con tornillo no enrosca fuera de chinazo y yo dije a caray cómo solucionó este problema ya se lo estaré mostrando y es que me di la tarea de agarrar un día completo para buscar algo que se encargara de juntar esas dos piezas y esto fue lo que encontré es una tuerca de anclaje de tres octavos creo esta tuerca me permite enroscar por un lado enroscar por el otro en pocas palabras esta bicha la enroscan por los dos lados y este es el resultado ya se los voy a mostrar perdón se me pausó la grabación aquí es donde viene nuestra querida amiguita que se encarga de enroscar aquí este es el resultado que yo buscaba esto debido a que a veces tengo que hacer algunas grabaciones donde tengo que tener el teléfono un poquito alto o levantar el tripode completo y y bueno a mí me pasó que grabé un vídeo hace un tiempo hace poquito tiempo donde mi amigo el negro llanes se tenía que subir encima de unos sacos de afrecho entonces no me quise arriesgar a que el aro de luz se aporreara y no podía y en ese momento no tenía esta tuerca esta tuerca de anclaje así es como se ve la imagen igual que el anterior con la única diferencia que nuestro amigo el aro está fuera del asunto y de esta manera yo pueda también usar colocar el aro en otro sitio y y y y digamos que no precisamente estoy limitado a que el aro esté justamente en la cámara y ya que si no quiero que el reflejo de los anteojos digamos se vea en la en el vídeo o sea de modo que le tape la vista yo puedo colocar esto en otro sitio y de alguna manera asegúrame que la imagen quede perfecta y bueno señores si les ha gustado la parte de esta parte que acabo de grabar sobre cómo solucionar ese problemita háganmelo saber ya que ha puesto que muchas personas no sabían solucionar este problema y a lo mejor creo que a lo mejor otras personas la pieza de arriba se engranaba como una tuerca y a lo mejor no se habían dado cuenta de este detalle esto ha sido esta pequeña review que acabo de hacer sobre mi un instrumento de trabajo y nuevo mi nueva adquisición costó un total de 25 dólares un precio demasiado yo iría barato porque he visto otros de con las mismas prestaciones que valen entre 35 y 40 dólares este va a ser provisional estoy seguro que porque si ven si los que los fotógrafos los profesionales los que conocen de trípodes saben que este material no es muy duradero y que siempre hay que invertir siempre hay que mejorar siempre hay que mejorar la imagen hoy en día puedo estar grabando con este teléfono tecno camo y el día de mañana puede ser que lo llega a cambiar por uno que me dé una gran mejora en la imagen y bueno si te gustó este vídeo házmelo saber con la señal de costumbres no olvides que tengo aparte de este canal tengo mi fanpage de facebook a la cual estuve subiendo cosas que por lo general no subo aquí estuvo por ahí subí un concierto del día de las madres organizado por negro llanes también metí un evento al cual estuve yendo también puedes encontrarme en mi hermoso instagram donde estoy subiendo algunas cosas estoy avisando también hay por ahí estoy avisando donde cuando estoy subiendo el vídeo también y también porque tiene la mensajería privada y si te quieres comunicar conmigo para algún trabajo con gusto te estaré respondiendo y bueno en todas las redes me sigues como soy gustin gómez y bueno señores este ha sido todo este vídeo así que yo soy gustin gómez suscríbete y nos vemos luego